Porque ha llegado a Mendoza un novedoso lente intraocular. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Roger Saldívar, oftalmólogo de los más importantes a nivel nacional, y esto contaba Noticiero 7. Bueno, es un lente nuevo, como todo lente, es tecnología que agrega valor, y lo importante de este lente, y por lo cual estamos muy contentos y entusiasmados, es porque nos da justamente una posibilidad para muchos pacientes que estaban operados antes de láser o de cualquier procedimiento corneal, y hoy tenemos un procedimiento que va a permitir que la gente recupere no solo la visión de lejos, que es lo común cuando uno opera de cataratas, mejorar mucho la visión de lejos, sino que le va a dar la posibilidad de tener una visión muy funcional de cerca e intermedia, cosa que hoy en día es tan importante con las computadoras, con el teléfono, con todo el día a día. Pacientes que han tenido láseres o cualquier mismo patología, que tienen córneas deformadas, que han tenido un golpe, una cicatriz, que han tenido una enfermedad en la córnea, como el keratocono, que es tan común en la sociedad, con esto se ven beneficiados porque se produce un filtrado justamente de la imagen que hace que se vea más fino en la retina y con mejor visión, obviamente. Hemos sido elegidos como los únicos implantadores de esta tecnología en Sudamérica. Ellos hicieron en el pasado todos los estudios clínicos básicos en Honduras, por eso dije que fuimos los primeros en Sudamérica. La realidad es que somos los primeros en toda América a nivel privado. Todo lo que fue el estudio previo clínico hasta ser aprobado en Europa se hizo en Honduras, pero hoy no hay ningún otro centro en América que lo esté colocando. ¡Gracias! ¡Gracias!